Don Eladio, adivine quién, soy yo Lalo y estoy vivo, y me encuentro aquí en el hermoso centro de Albuquerque, llevo aquí ya cuatro noches, seguramente se está preguntando que estoy haciendo en este cagadero, pues un pajarito croata me contó un secreto, se resistió bastante al principio, pero al final me lo contó todo, mire, ve eso, ahí está, el secreto de Fring, llevo tiempo vigilando y Fring esconde a sus guardias muy bien, pero ahí están, vestidos de empleados de la lavandería, ve, ahí está uno, esconden sus armas debajo del uniforme, pero yo las veo, tengo una muy buena idea, yo no te voy a enfrentar, y le puedo decir lo que está ahí adentro, un hoyo grande, donde un ingeniero alemán, Werner Ziegler, diseñó el lugar perfecto para esconder el mother of all meth labs, y bueno, esa es mi historia, y Fring, Fring seguramente va a tener la suya, y seguramente va a ser muy buena, y Bolsa, pues Bolsa lo va a apoyar, porque Bolsa es un earner, así que hoy en la noche voy a entrar ahí, voy a matar a todos sus guardias, y le voy a enseñar la evidencia, y ya después, usted decide, adiós. ¿Qué pasa? Gracias. 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 Gracias.